Con amor y para ti, los siete latinos Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Hago mil piruetas por llamar tu atención Y del ruido los vecinos ni tus padres ya no pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan bello Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de no Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de no Siempre inmaculada alas llevo por ti Tanques llenos y decides con gaviotas a volar tras de mi Tanto que he soñado tenerte junto a mi Ya no hay frenos que detengan este amor que siento por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan bello Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de no Oye pero, así como, compadre, pura candela, con los lujos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan bello Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan bello Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de no De los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan bello Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan bello Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de no